Amigos de escena, cartelera y arte, me encuentro en los ensayos de la obra O. ¿Quieren saber de quién se trata? ¿Quieren conocer a la actriz que está detrás de todo esto? ¿Qué tal si me acompañan y conocemos su historia? Y amigos de escena, cartelera y arte, ¿qué les puedo decir? Es un gran gusto estar aquí con esta gran escritora, directora y actriz, Liliana Durazo, ¿cómo estás? Hola, gracias, pues muy bien, buenos días a todos, aquí visitando mi tierra, mis raíces. Vienes desde el DF, ¿verdad? A ver, platícanos un poquito de tu historia antes de platicar sobre esta obra, la cual ahorita conoceremos. Bueno, pues Liliana Durazo Bustamante es una chica de Cananea, Sonora, viví 17 años allá y cuando llegué acá, Hermosillo, decidí estudiar teatro, así fue como una necesidad. Entré al taller de teatro de la Universidad de Sonora, después me decidí por entrar a la universidad y estuve en la licenciatura de artes, opción teatro, un año. Luego alguien, una gran maestra, mi mamá como quien dice, me dijo, vete al DF, vete al CUT, a la UNAM. Y sí, entré al Centro Universitario de Teatro, en el cual estuve sumergida cuatro años y medio, de verdad, sí fue mucho trabajo. A ver, Liliana, platícanos, ¿actualmente qué estás haciendo? Actualmente en el DF y ahorita ya nos remontamos aquí a Hermosillo. Pues mira, ahorita yo estoy, me atreví a dirigir seis obras al mismo tiempo. Seis obras. Seis obras. Yo tengo una compañía de teatro erótico en el DF, que inicié hace tres años, tengo diez actrices, dos elencos. Tengo ahorita dos obras a punto de estrenar, Sopa de Letras y Limón, las cuales yo escribí, y otra en Proceso, Tuyo y las Vocales. Estas tres pertenecen al colectivo Historia de A y O, ¿no? Eso por el momento en el DF. A ver, ahora platícanos, tú vienes a promocionar la obra O, ¿verdad? Platícanos de qué se trata. Esta obra habla del amor y del dolor, cómo el placer se convierte en un acto muy doloroso, el cual nos mantiene vivos, ¿no? A los seres humanos como todos. Y bueno, esta obra yo la elegí por un encuentro que tuve con una persona, mi exnovio, ¿no? Y pues ya fue muy doloroso lo que pasó ahí. Sí, pero fíjate qué importante esto que nos cuentas, porque lo plasmas en cierta parte en la obra. Sí, de hecho, o sea, a mí no me da vergüenza decir esto, y es una dramaturgia que yo escribí partiendo de la novela Historia de O. Yo me di la libertad de tomar mi historia, mezclarla a la ficción y dedicársela a él, ¿por qué no? Así es, pues bueno, muchachos, yo me voy a quedar aquí con Liliana conociendo más sobre su historia, sobre todo conociendo más sobre la obra, y ya saben, este jueves vamos a verla. ¡Vamos! Pero regresamos con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.